Cuando venga el amor Cuando venga el amor Nos miraremos y sabremos que estaba escrito Porque nuestro amor será la vida que se abre a diario Pura realidad como la risa que me entra pensando En tus andares, en tus ayuras, caminito de locura Por donde suspiro una vez más Junto a ti me lleno de alegría Porque vivo intensamente el día Ya no dejo nada para luego Lo quiero todo, todo contigo No quiero otra opción, cariño mío No quiero todo, todo contigo Ya ha llegado el amor Olvidamos el pasado No más rencor Ya ha llegado el amor Y nos amamos liberados de tanta amargura Porque nuestro amor Ha conseguido que nos sintamos eternos Inmensos Inmensos como el mar Nos ha calado hasta el fondo del alma Gotita a gota Contra de un amor bonito Que nos lleva al infinito Con solo mirarnos una vez más Junto a ti me lleno de alegría Porque vivo intensamente el día Ya no dejo nada para luego Lo quiero todo, todo contigo Ya no dejo nada para luego Lo quiero todo, todo contigo No quiero otra opción, cariño mío Todos contigo No quiero otra opción, cariño mío Todos contigo